¡Dame fuego! ¡Dame fuego de fuego! ¡Bye, bye! Bueno, pará, pará. Quiero decir algo. Quiero decir algo entre los tres acá, atentos. Amigo, le di la mano a la guacha y la guacha me hace... ¿Cómo te hizo? Pero yo me la quedé, yo me la quedé acá eso. Dijiste que te diera acá eso.